La información en el Mapuchito Noticias da cuenta que hay información acerca del pago de los salarios a los estatales de la provincia de Río Negro. El mismo estará comprendido entre el 2 y el 8 de julio. Ese día, el sábado 2, comenzará el pago de salarios a los trabajadores del estado rionegrino, acreditándose los sueldos del sector de salud, incluyendo horas extras y guardias. El pago continuará el martes 5 con los empleados de la policía y Servicio Penitenciario Provincial, mientras que el miércoles 6 cobran sus salarios docentes y porteros. Para el jueves 7 está previsto que cobren y tengan acreditados sus sueldos los trabajadores de la ley 1844 y vialidad, y se pagarán las pensiones de bomberos voluntarios. El cronograma finalizará el viernes 8 con el pago a los empleados de los poderes legislativos, judicial y órganos de control. Así lo informó la Secretaría de Medios, que dio a conocer que el cronograma de pagos a los estatales de la provincia de Río Negro comenzará el próximo 2 de julio. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.